Amiga mía lo sé, solo vives por él, quien lo sabe también Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloqueces con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos, él no te ha visto temblar esperando Una palabra, un gesto, un abrazo, él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle Ay amiga mía lo sé y él también Amiga mía no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad que es lo que a él le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia, aunque pudiera resultar como morredora Perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que en toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad, que es lo que a él le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños, de ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amigo amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que en toda esta historia me importa porque eres mi amiga No, 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 no Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo